Música Amigos Percador, buenas tardes. Hoy subiremos la última camiseta del Manchester United. Y para esto tengo a mi compañera Mercedes Vázquez, quien va a ser la entregada de sacar el número o el doble ganador. Como ya sabemos, los tres primeros nombres serán eliminados y el cuarto será el ganador. Así que Mercedes, por favor, a darle la buena suerte a esa persona. ¡Mucha! ¡Qué lindo! Número Diabras La primera eliminada Carlos Aurelio Consuelga Matadoros Eliminado Romina Castillo Elvarado El tercer eliminado será Diego Armando Zingri Muestrado Y vamos a ver que es el ganador muy bien Esteban es un ganador que se ha reducido a la última camiseta del Manchester United. ¡Gracias!